La teoría del caos. Mira, yo no sabía que había una teoría del caos. ¿Vos sabías que había una teoría del caos? El caos es todo una teoría. El caos es todo una parte de nuestra vida diaria. Y resulta que si yo tengo el defecto de ser perfeccionista, resulta que a nivel cuántico y a nivel científico existe una teoría del caos. O si no, ayer me pinté las uñas y ya hoy amanecieron como un caos. ¡Oh, my God! Yo no había entendido que resulta que la teoría del caos. Luz, ¿vos sabías que hay una teoría del caos? Hay una teoría científica que dice que al principio me gustó también esta parte. Vamos a ver. Yo voy a hacer varias conexiones neuronales. ¿Te gustaría aprender cómo se hacen conexiones neuronales entre lo científico, entre la cuántica, entre la espiritualidad y entre la vida cotidiana? Porque es que la vida cotidiana en sí es un caos. Y te gustaría saber una película más bacana que me di ayer. Es de dos horas y media. Imagínate, hay una teoría que se llama la teoría del caos. La teoría del caos porque antes, antes de que existiera la ciencia y antes de que existieran las explicaciones científicas, cuando nosotros no sabemos una explicación científica pensamos que fue algo externo y que no fue algo que teníamos poder. Pero cuando ya hay una explicación científica decimos, ¡ah, ya entiendo! Ya estoy entendiendo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero vamos a ver que hoy es el día número 5 del reto de 45 días y existe una teoría que se llama la teoría del caos. Y resulta que dentro de los 12 pasos que vamos también hoy a hacer el ejercicio que hicimos la semana pasada, perdón, que hicimos ayer, y esos 12 pasos son. Los vamos a hacer en el ejercicio. Póngase las manos así, por favor. Las vamos a hacer ya. Respíreme profundo. Tóqueme las palmas. Yo cierro los ojos porque me gusta cerrar los ojos. No sé si usted los quiere cerrar, pero yo me siento más cómoda cerrando los ojos porque es para recordar. ¿Para recordar qué? Estos 12 pasos. Entonces, todos los días vamos a recordar los 12 pasos. El paso 1 es el caos. Y vamos solamente a acordarnos de palabras y vamos a tocar los dedos acordándonos de una sola palabra. No más. Entonces, voy a tocar los dedos. Ah, no. Primero se los voy a decir para que se los aprendan otra vez. Los 12 pasos para ser una mujer decidida y de raca son. Primero, creo. Ah, no. Esta es aquí. Primero, es un caos. Todo es un caos. Segundo, creo. Tercero, tengo voluntad. Cuarto, desorden. Quinto, confieso. Seis. Suelto, 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 suelto. Humildad. Necesito tener humildad. Trabajar la soberbia. Reparación. Restauración. Cualquiera de las dos. ¿Cuál te gusta más? Reparación o restauración. Escríbeme cuál te gusta más. A mí me gusta más. ¿Qué me aprendo yo más fácil? Reparación o restauración. A ver, Marimeida. Es mi cerebro con el que yo tengo que trabajar. Yo creo que yo aprendo más con reparación. Reparación. Restauración. Reparación. Listo. Reparo. Reparación. Y eso va a ser un estilo de vida. O sea, que la teoría del caos, que es una explicación científica, restauración. Perfecto. Cualquiera de las dos está bien. La que más te quede, la que más te quede en la cabeza. O sea, porque es que a veces el cerebro... Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Yo tengo en mis manos 12 pasos para yo ser una mujer decidida y berraca. Restauración. Perfecto. Restauración. Yo tengo en mis manos 12 pasos para ser una mujer decidida y berraca. Cada día es el estilo de vida. Cada día amanece como un caos. Todo es un caos. Y existe una teoría del caos. Entonces, yo, Marimeida Cardona, me voy a poner en esa posición de caos. Y voy a empezar a trabajar los 12 pasos en mi rutina diaria. Esto va a ser en la rutina diaria. Esto no va a ser... Y en la semana número 20 veremos el paso 12. No. Vamos a unificar los pasos todos los días. Lo que pasa es que durante las primeras semanas vamos a enfocarnos más en el tema. Listo. Entonces, vamos a empezar. Voy a colocar las manos así. Voy a tocarlas y voy a empezar a darle claridad a mi cerebro. Yo tengo 12 pasos. Al cerebro le gusta que le digan los pasos de cómo hacer las cosas. Si usted le dice a su cerebro, mira, te voy a enseñar cómo lograr ser una mujer decidida y berraca. Una mujer berraca y decidida. Entonces, el cerebro dice, ok, ¿cómo? Porque ya él quiere saber cómo. Y a nosotros lo que más nos ofusca es que no nos digan cómo. Listo. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Entonces, yo le digo, cojas el dedo de las manos y empiece a señalar paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7, paso 8, paso 9, paso 10, paso 11 y paso 12. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando a nivel del sistema nervioso porque el cerebro quiere claridad. ¿Por qué le estamos dando una sola palabra? Porque primero le estamos diciendo que hay pasos y que se pueden contar con el dedo de la mano. Entonces, ¿qué está diciendo tu cerebro? ¿Qué dice tu cerebro, Luz? Es fácil, es difícil, es complicado, necesito mucho tiempo, eso no lo voy a hacer, son 45 días. Y cuando yo voy a aprender el paso número 12, eso es una huevonada. O sea, tu cerebro, mientras que yo estoy hablando, él te está dando información. Es como si hablaras, como si tuvieras una conversación interna. Si yo te digo que en los próximos 5 minutos te voy a dar los 12 pasos, el cerebro ama la rapidez. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Aprendiendo a conocernos como un sistema biológico y aislar a Luz como Luz. Porque Luz es otra mujer que también tuvo unas creencias, pero que nos estamos aprendiendo como, Ah, es que ya entiendo cómo funciona el cerebro. Ah, ya entiendo cómo se educa un perro. Ah, ya entiendo cómo se educa un animal. Ah, ya entiendo cómo se educa un niño. Que así es fácil porque siento que hay un orden, exactamente. Entonces, hay un caos y la teoría del caos es un caos, pero si yo le digo al cerebro que hay un orden, él me va a prestar atención. Entonces, yo te estoy dando qué es, para qué, cómo, cuándo y dónde. Y el cerebro al mismo dice, oh, o sea que yo voy a saber qué es, yo voy a saber cuándo lo voy a usar, para qué lo uso, por qué lo uso. Y entonces, eso se llama claridad. Entonces, hasta este momento, no te he dado los doce pasos, pero te he dado el para qué, el por qué, el qué y el cómo y el cerebro te va a prestar neuronas. Porque no es el cerebro de, a ver, y quiero también que aíslemos, no sé si ya llegó Ana María, si ya llegó Luisa, si ya llegó Lupita, o si van a ver la grabación, quiero decirles que el primer paso es darle claridad al cerebro. Tan lindo. A ver, ¿qué le, qué le, qué dice? Yo en mi modo perfeccionista, el orden me cae de perlas. Perfecto. Exactamente. Entonces, ese es el, ese es el trabajo. Los doce pasos, ¿cuáles son los doce pasos para ser una mujer? Perraca y decidida. Yo quiero saber, porque a nosotros nos encanta, inclusive esta posición, nos encanta esta posición. Y nos encanta, ¿sabe por qué nos gusta esta posición? Porque esta posición nos da poder. Es que yo todo lo puedo en Cristo que me favorece. Esto nos da poder. Unir las manos a nivel inconsciente, a nivel de sistema nervioso, a nivel de todo. Esto da poder. Esto es una, una, hola Luisa, ¿cómo estás? Esto da poder. Entonces, yo voy a empezar. Primero, primer paso. Segundo paso, segundo, primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso, sexto paso, sexto paso, ocho paso, diez paso, doce pasos. Mira, sin saber los doce pasos, ya sientes que tienes un control del caos. Porque el cerebro lo que quiere es controlar. ¿Entienden? ¿Me entendiste, Lupita? ¿Me entendiste, Luisa? El cerebro lo que quiere es controlar. Porque el cerebro, si hay un caos, él no puede, o sea, ¿cómo hace el cerebro para materializar? Tiene que tener un orden dentro del caos. Pero si no existiera el caos, no habría. Esto me está gustando. Sigo explicando como yo lo estoy entendiendo y cierro los ojos porque es que necesito entender esto. A ver. Marimelda, tengo doce pasos y están en mis manos. Y esto da poder. El sentir que algo está dentro de tus manos. Como, ay, Dios mío, ilumíname, Señor, ayúdame, Señor, para que yo haga lo que tengo que hacer y para que yo tenga esa fuerza de voluntad y para que yo tenga ese carácter y para que yo sea una mujer berraca y decidida. Ok, listo. Caos. Se me olvidó el segundo. Creo. El tercero. Voluntad. El cuarto. Defectos. Ah, entonces yo me estoy acordando también por esto. Porque aprendo también a conectar que dependiendo del dedo, también aprendo y aprendo a codificar mi ADN. Confieso, me confieso. Confesar. Este es confesar. Suelto. Ay, ay, se me olvidó esto. Humildad. Esta no se me olvida. Soberbia. Esta la acabamos de decir. Ay, ¿cómo fue? Que yo tenía, podía escoger entre restauración y reparación. A la luz le gustó más reparación y a mí me gustó más reparación, pero usted escoja una de las dos. Lo que pasa es que a veces se me confunden. Reparación y restauración. Dijimos que una sola palabra. Entonces yo tengo que definir. ¿Y esto qué era? Va a ser un estilo de vida. Esto va a ser un estilo de vida. Esto no va a ser que vamos a aprender una cosa por ocho días y a los ocho días la vamos a soltar. No, mi amor. Esto va a ser un estilo de vida. Así como sus manitos van a ser un estilo de vida y van a estar acompañándolas a usted por el resto de su vida hasta la eternidad porque somos eternas. Ay, qué maravilla. Se me hace agua la boca. Listo. Ya tenemos los doce pasos. Ah, no, tenemos diez. El once, entonces voy a empezar a trabajar esto. Entonces este es, yo tengo un caos y lo suelto. Tengo un caos y lo suelto. Ok, estoy en caos, sí, lo suelto. Si usted quiere agarrar el caos, ¿cómo lo va a agarrar si es un caos? Pero si usted lo suelta, usted dice, ay, es tan rico, ya no tengo que luchar. Es más, a mí se me ha quitado hasta el dolor acá porque ya no tengo que agarrar nada porque yo simplemente lo suelto. Entonces yo creo, pero tengo que tener humildad, que yo sola no puedo. Creo con humildad. Tengo que tener voluntad y para la voluntad hay que obligar a la soberbia. Tengo que hacer una reparación de mis defectos o una restauración de mis defectos. Yo creo que me queda mejor reparación. Ya veo que me está gustando más reparación. Reparo mis defectos y confieso un estilo de vida. Listo, ya me los aprendí. Y esto, ya esta posición es como meditación, como oración, oro. Dios mío, oro para que esto salga, oro para que esto pueda ser posible. Oro, oración, meditación. No se les puede olvidar la oración en su vida diaria. La revelación. El once es revelación. Once es revelación. ¿Qué es lo mismo que oración? Entonces usted escoja oración o revelación. A mí me gusta más revelación porque es que Dios me revela. Ese me gusta. Y luego el doce ya es como ya tengo esa libertad de poder volar. Y lo representé de esta manera. Bueno. Entonces hoy, después de este corto ejercicio. Y esto, Marimeida, lo vamos a repetir todos los días. Pues yo pienso que en la medida en que vamos aprendiendo y nos lo vamos aprendiendo, yo lo que quiero es no necesitar mirar esto. O sea, yo lo que quiero es no ir a leer los doce pasos, sino que sea un estilo de mi vida. Y cómo se aprenden por repetición. ¿Usted cómo aprendió a contar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos dedos tiene la mano? Uno, dos, tres, cato, cinco. Y cuando eso teníamos cato años. Y tres años. Y dos años. Y no sabíamos hablar. ¿Cuántos dedos tiene la mano? Entonces, igual vamos a aprender cómo hacerlo. Cuando era chiquita. Luisa, ¿cómo era que se aprendía a contar? Uno, dos, tres, cato, cinco. Somos unas niñas. Unas niñas que apenas estamos aprendiendo a entender el caos de nuestra vida. Entonces, voy a leerles algo que me gustó mucho y que se los quiero compartir. Y también les voy a decir qué películas se ven con respecto al caos. ¡Fai, fai! ¡Listo! ¡Fai, fai! Vamos a ver. ¡Ay, muchachas! Yo no tengo... No he compartido el video. Compartido. En la biografía. Y vamos a compartir. La mujer del futuro sabe que la teoría del caos se ha convertido en un estilo de vida. Me gusta, me gusta esta vaina. La teoría del caos está estudiándose científicamente, cuánticamente. Tenemos una explicación cuántica. Bueno, entonces... La mujer del futuro sabe que... Yo no entiendo. Muchachas. ¿Ustedes entienden lo que yo estoy haciendo? Ay, señora, ayúdame. Copy. Compartir. Compartir. Ok. Voy a leerles. Uno, tres, siete. Ok. Voy a leerles. Aquí dice... La teoría del caos. No sé si ustedes han escuchado... Llegó Lupita, bravo. No sé si ustedes han escuchado el aleteo de una mariposa. Ustedes han escuchado que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede causar un tifón en México. Ustedes han escuchado que cualquier movimiento... Por insignificante que sea, causa y detona todo un proceso. Por ejemplo, si yo no me hubiera separado, no tendría a mi esposo actual. Si yo no me hubiera casado, no tendría a Santiago. Si yo no me hubiera venido para Estados Unidos, no hubiera conocido a mi esposo. Si yo no me hubiera... O sea, todo es como... Si Luisa no se hubiera ido para Miami, no tendría de esposo a Alan. Si Ana María no tuviera el problema... Es como algo así. Si yo no me hubiera pasado esto, no estaría acá. Y serían diferentes líneas paralelas de tiempo. Entonces, vamos a empezar a abrir un poquito la mente porque con esta teoría del caos vamos a entender más esa situación. Entonces, lo primero que les voy a leer, que encontré fue... El aleteo de una mariposa en Hong Kong causará un tifón en México. Esto tiene que ver con la teoría del caos. Voy a compartir. Aquí se los voy a colocar. El efecto mariposa. Exactamente, Lupita. El efecto mariposa. ¿Lo han escuchado? Ok. Ahorita les doy la película. Voy a concentrarme primero en esto. Ok. Entonces, el caos es lo que es impredecible. El caos es lo que se suele relacionar con el desorden. Y ayer, vamos a unir neuronas. Ayer vimos en el día número... Vamos a ir uniendo neuronas. En el día de esta semana, vimos como el caos, la misma naturaleza, la misma naturaleza, las plantas crecen como crecen los niños. La primavera llega, crecen las flores y esa es la juventud, donde está Luisa, que está en plena primavera. Luego llega el otoño, que es cuando se le empieza a caer a uno el pelo, se le empiezan a caer las maruchas, se le empieza a caer todo, le duele la espalda, le duelen los pies. Tiene artritis, empieza la menopausia y viene finalmente el invierno, que es donde ya estamos viejitos. Esto es un viejito con joroba, con un bastoncito. Se los traduzco. Y viene el invierno donde ya nos tenemos que resguardar. Así es la vida. Entonces, el cerebro también entiende por, esa palabra se me olvida mucho, metáforas. Y si nosotros aprendemos a entender que así es el día y la vida, para nosotras que somos unas mujeres perfeccionistas, vamos a ir cambiando la percepción. No vamos a cambiar nada externo, vamos a cambiar solamente el punto de vista. Entonces, luego vimos, que esto lo vimos ayer, vimos que el primer paso para ser una mujer desidea y berraca es comprender que todo es un caos. Y me gustó que es un caos. Entonces dijimos, un caos es lo que alude a lo impredecible, es lo que es la oscuridad. Ahí sí, ya veo bien. Claro, estaba leyendo al revés. Yo me volví maga. Leo al revés. Ay, señor, ayúdame. Alude a lo impredecible. Hay desorden, oscuridad y descontrol. ¿Qué es lo que pasa con nosotras las mujeres que somos perfeccionistas? ¿Cuál es el problema de Luz? ¿Cuál es el problema de Luisa? ¿Cuál es el problema de Ana María? ¿Cuál es el problema de Lupita? ¿Cuál es el problema de Alicia? ¿Cuál es el problema de cada una de nosotras las mujeres que queremos ser perfeccionistas en un mundo que es un caos? ¿Usted sabe la locura suya? ¿Usted sí puede entender su locura? ¿Querer ser perfeccionista y controlar todo hasta al marido y a los hijos y al perro y al gato y la manipulación y la controladora? Y como yo soy una mujer berraca y decidida, no, pues se murió. Mejor dicho, yo lo que voy a dar es 12 pasos para no ser una mujer berraca y decidida. ¡Qué diferente! Vamos a resultar siendo mansas como una paloma. Muchachas, esto cambió de rumbo. Voy a dejar el control. Voy a dejar la manipulación. Voy a ser berraca y decidida desde otra perspectiva, muchachas. Se les acabó el paseíto. Así que, mujeres al poder, bájense de esa cama, que eso ya no va a ser del poder de ustedes. Yo ya me di cuenta que vamos es por otro lado. ¿Quién le dijo a usted que ser una mujer decidida y berraca era ser una mujer controladora? ¡Un momentico! No me enrede la pita. Una mujer berraca y decidida no es una mujer controladora. ¡Excuse me! Me está cayendo como 50-20. O sea, esto me lo estoy diciendo a mí misma, conmigo misma. Una mujer berraca y decidida no es una mujer perfeccionista. ¡No! ¡Para nada! Ok. Ya. No siga con más cosas que... Mejor sigo aquí. Mejor voy a ir aquí porque es que me cayeron como 50-20 ahorita. Si locura es ser perfeccionista en un mundo caótico. Exactamente. Me encantó esa definición. Esa definición la voy a poner aquí en el día número 5. Lupita, diste en el clavo. Día número 5. La locura, esa frase es una frase célebre. La locura es ser perfeccionista en un mundo caótico. ¿Cómo le parece que la mujer decidida y la mujer berraca quiere ser perfeccionista en un mundo caótico? O sea, muchachas, estamos locas. O sea, eso se llama una mujer estresada, eso se llama una mujer loca, eso se llama una mujer manipuladora, eso se llama una mujer que hay que mandarla para el manicomio. O sea, que si nosotros seguimos así, de aquí para el manicomio es lo más cerca, te vas a enloquecer, te vas a volver loca. Porque no eres una mujer berraca y decidida, lo que eres, eres una bruja manipuladora. Que hay un, 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 algo invisible. No, lo que pasa es que yo soy muy perfeccionista. Y a mí me gusta que las cosas se hagan bien, mentirosa. Lo que pasa es que eres muy controladora y manipuladora. Y quieres que todo se haga como tú digas. ¿Te crees la...? Usted me está diciendo todo eso a mí, Maribel. Sí, yo le estoy diciendo todo eso a usted. Todo eso le estoy diciendo a usted. Ay, no, pero usted me está dando muy duro. Sí, mi amor, yo le estoy dando muy duro. Sigamos con la teoría del caos. La teoría del caos es un estudio científico, un estudio cuántico, y ya hay mucha información sustentada con respecto a la teoría del caos, ¿ok? Entonces, no estamos inventándonos nada, sino que simplemente esto es a nivel, digamos, estudio científico. Se los voy a leer, les voy a leer. Dice, la teoría del caos y parte de que el aleteo de una mariposa... El aleteo de una mariposa... Voy a poner aquí, voy a dibujar aquí una mariposa. Primero lo voy a leer. El aleteo de una mariposa en Hong Kong causará un tifón en México. Haciendo referencia a que por más insignificante, escúchenme bien, por más insignificante que parezca una circunstancia, siempre acaerá algún tipo de consecuencia importante. Entonces, todas las decisiones que nosotras tomamos en el día a día, una mujer decidida y berraca, todas las decisiones que nosotros tomamos en el día a día, va a afectar el día. Si yo me levanto y tomo la decisión de organizar el caos y hago un plan de trabajo, esas decisiones van a afectar el día a día. Ahora, vuelvo y leo, haciendo referencia a que por más insignificante, ¿qué cosas insignificantes haces durante el día? Vamos a mirar, cosas insignificantes. Dígame, las cosas insignificantes, Lupita, que usted hace durante el día. Yo voy a decir mis cosas insignificantes y voy a hacer una lista de mis cosas insignificantes. Cosas insignificantes, despertarme, cosas insignificantes, tender la cama, cosas insignificantes, bañarme, cosas insignificantes, limpiar la cama, cosas insignificantes, limpiar la cama, cosas insignificantes, desayunar, cosas insignificantes, cosas insignificantes, aparentemente insignificantes, ir al gym, ir al trabajo, ir al banco, ir al banco, hacer este video, ver televisión, ver películas, leer un libro, ir a misa, ir a misa, y hay una lista, porque si yo me pongo a mirar toda la lista de las cosas insignificantes que nosotros hacemos en el día, ¿qué cosas son importantes en el día? La realidad importante es que yo sea una estrella, una escritora famosa y esté en un evento así lleno de gente y yo haya brillando. Eso es lo importante. De resto, no vale nada, nada. No, ¿cómo le perdí la forma de pensar tan maravillosa? O sea, que Lupita, cuando ya sea una locutora famosa, que esté en la mejor radio de México, entonces ella ahí es donde ella va a decir. Vio, valió la pena. Pero mientras tanto, ella hace cosas insignificantes, como levantarse, tender la cama, desayunar, lavarse los dientes, sacar al perro. Ah, se me olvidó sacar al perro. Ay, no, es que yo hago muchas cosas insignificantes durante el día. Darle comida. Recoger al niño. Eso es tan insignificante. Es que recoger al niño de la escuela, eso es tan insignificante. Es que darle tetero al niño, cuidar a un bebé de 19 meses, eso es una cosa insignificante. Yo estoy perdiendo mi tiempo aquí cuidando a este bebé. Es que yo estoy perdiendo mi tiempo sacando a Tony a orinar. Es que yo estoy perdiendo mi tiempo arreglando mi casa, porque son cosas insignificantes. ¿Cuántas cosas insignificantes usted hace durante el día? Que usted dice, es que levantarse de la cama, normal. Es que caminar, normal. Es que hablar, normal. O sea, todo en su vida es insignificante. Usted no le da valor a nada. Maribel, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estás leyendo de la teoría del caos? Pues, siga leyendo mejor. Pero es que ya estoy haciendo una relación neuronal, que ese es el trabajo que nosotras tenemos que hacer. Nosotras no tenemos que leer una cosa y dejarla ahí. Voy a leer. El aleteo de una mariposa en Hong Kong causará un tifón en México. Haciendo referencia a que por más insignificante que parezca una circunstancia, siempre acarraerá algún tipo de consecuencia importante. Vamos a hacer el ejercicio. Yo me levanto todos los días en la mañana y no tiendo la cama. Esa mera situación de no tender la cama me va a generar, es el primer caos que yo origino durante mi día en la mañana. Maribel, ¿y cómo así? ¿Qué tiene que ver tender la cama con el caos del día? Le voy a decir. ¿Quiere que le diga o no quiere que le diga? Porque si le parece muy insignificante el tema, entonces no hablamos de eso y hablamos de cosas más importantes. Eso también podría ser. Y si usted no quiere hablar de las cosas insignificantes, entonces se acabó el programa. Muchachas, no me cierren el programa. Si me dicen que sea interesante tender la cama, si quieren saber, lo voy a poner así. Si usted quiere saber qué efecto tiene tender la cama durante el día, como el aleteo de una mariposa en Hong Kong, así, tararán, turún, turún, charán, charán. Y si no, no le cuento. Ah, ven María, mejor dicho, sigo leyendo porque a nadie le interesa. ¿Cuál es el efecto? Es más, voy a hacer la pregunta para yo misma responderme ahora, pero como nadie me responde, entonces yo misma, conmigo misma, me voy a preguntar. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de no tender la cama en la mañana? Yo misma me pregunté, yo misma me pregunté. Ahorita yo misma me contesto, porque si no, no, ya María, mientras ya se preguntó. El efecto es calor y creación. Bueno, voy a seguir leyendo. Ahorita les cuento cuál es el efecto. Dice, entonces, Por más insignificante que parezca una circunstancia, siempre tendrá consecuencias. María Imelda, por más insignificante que parezca una circunstancia, siempre atraerá consecuencias. Ay, pero es que no soy capaz de hacerlo. Hola, Gladys, ¿cómo estás? No entiendo qué es lo que yo estoy haciendo aquí, muchachas. Discúlpenme que es que estaba mirando aquí una cosa. Ok, entonces, siempre traerá algún tipo de consecuencia importante. La teoría del caos se ha convertido en un método de estudio de la realidad y es uno de los pilares más serios y fundamentales de la serie moderna. Yo no sabía. O sea que la teoría del caos es la base de estudio de la realidad en la ciencia moderna. Mira donde nos llevó esta mujer berraca y decidida. Entonces, tengo que entender que existe un principio, que existe una teoría a nivel científico y a nivel cuántico. Y esa teoría se llama la teoría del caos. Y tengo que entender que cualquier acción por insignificante que sea va a mover toda nuestra vida durante un día. Y tengo que ver que todas las cosas insignificantes, como tender una cama, como bañarme, como limpiar la casa, como cositas pequeñitas, van a afectar mi día a día. Listo, hasta ahí ya me quedó claro eso. Listo, voy a continuar leyendo. Entonces, esto tiene que ver con ciencia. O sea, no simplemente, ¿quién le dijo a usted que ser una mujer berraca y decidida era ser una mujer manipuladora, controladora y que se hiciera todo como a ella le diera la gana? Excuse me, bájese de ese pedestal que por ahí no va esta información. ¿Ok? No es para que usted sea la mujer mandona y controladora. Es al contrario. Señorita, bájese de esa nube y si no, no vuelva aquí. Claro, no tender la cama me trae pereza. Una mujer, una mujer que no tiende la cama, ¿qué significa una mujer que no tiende la cama? Tiene mucho significado. Pero entonces, vamos por partes. Ahí me gustó esa. No tender la cama me trae pereza. Me hacen el hogar y van pensando, ¿qué les trae no tender la cama? Cosas insignificantes. Entonces dice, uno de los padres de esta teoría fue Edward Lawrence, un matemático y meteorólogo estadounidense. En 1963, experimentando sobre el comportamiento de la atmósfera en modelos computarizados, calculó el cambio de las condiciones atmosféricas frente a unas pequeñas modificaciones de temperaturas programadas. Ese tema me duerme, pero no importa. Sigamos leyendo que vamos a entender. Fueron sorprendentes. Cambios insignificantes en los valores de algunas variables meteorológicas resultaron modificar el panorama atmosférico de una forma gigante e impredecible. Muchachas, ¿quieren que les vuelva a leer porque yo no entendí nada? Porque a mí me da mucha dificultad entender estos temas tan científicos y escriben tan científico que yo ya me paniqué aquí. Voy a volver a leer el pedacito porque no lo entendí. A ver, experimentando sobre el comportamiento de la atmósfera en modelos computarizados, calculó el cambio de las condiciones atmosféricas frente a unas pequeñas modificaciones de temperatura programadas. Hasta ahí les quedó claro. Porque es que como yo soy, tengo que ver todo el panorama, no lo entiendo. No entender la cama es como andar reñuda todo el día y sin arreglarse. Exactamente. ¿Qué efecto tiene un acto tan insignificante? Modelos computarizados calculó el cambio de las condiciones atmosféricas frente a unas pequeñas modiciones de temperatura programadas. Los resultados fueron sorprendentes. Cambios insignificantes en los valores de algunas variables meteorológicas resultaron modificar el panorama atmosférico de una forma gigante e impredecible. De aquí nació el dicho popular del efecto mariposa que dice el aleteo de una mariposa en Hong Kong causará un tifón en México. Haciendo referencia a que por más significante que parezca una circunstancia, siempre traerá algún tipo de consecuencia importante. Por primera vez en la historia de la ciencia, muchachas estamos hablando de ciencia. Por primera vez en la historia de la ciencia, alguien caía en cuenta de que los sistemas complejos de la naturaleza, como la atmósfera, no funcionan de forma lineal y predecible, ya que pequeños cambios en las condiciones iniciales no producen cambios proporcionales en los resultados, sino que altera el sistema de una forma insospechada y caótica. Muchachas, yo necesitaría volverlo a leer 20 veces para poderlo entender, pero no importa. Yo se los estoy leyendo tal cual lo encontré en un libro. Sin embargo, es necesario aclarar que la palabra caos no hace alusión a desorden, sino precisamente a un orden tan complejo que es prácticamente imposible descifrarlo usando las herramientas de racionamiento lineal. Y ahí quiero que vamos a ver una cosa. Anoten esa palabra. Razón, ra, so, na, amiento, li, ne, al. ¿Saben qué es lo que pasa? Nosotras usamos una herramienta que se llama razonamiento lineal. Y ahí es donde está el problema, porque el cerebro a nosotros nos educaron con esta parte del hemisferio izquierdo y nos enseñaron que todo es lineal, que todo es así. O sea, de aquí, lineal es que hay este, este es el A, este es el punto A, y usted llega aquí al punto B. Y entonces esto es lineal. Cuando esta forma lineal no funciona, por eso es que no logramos las cosas, por eso es que no tomamos decisiones, porque queremos hacerlo con un razonamiento lineal. Aquí hay un, aquí hay todo un tema. Y lo vamos a trabajar. Toda esta semana vamos a trabajar en ese tema. Muchachas, yo no todavía estoy, quiero entenderlo porque esto tiene que ver con ciencia, con física cuántica. Y María Imelda otra vez se volvió a enredar porque ella pensó que iba a decir los 12 pasos de una mujer verra que decidida, que porquerís que de Antioquia y resulta que esas no son verra que decididas, sino que son manipuladoras, controladoras y locas y brujas. 12 pasos para dejar de ser bruja. Esa me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Aló. Hola, ¿cómo estás? Ah, bueno, me alegra. Venga, es que estoy haciendo el video y queda grabada lo que hablo. Listo, hágale pues que yo la espero. Bueno, pues chao. Bye. Bueno, muchachas, se bajaron de la nube. Bueno, ya me gustó porque me contestaron. Hicieron la lista de las acciones insignificantes que ustedes hacen durante el día. Insignificante levantarse, insignificante lavarse los dientes. Si usted no se lava los dientes, ¿qué pasa? Algo tan insignificante. Si no hay crema dental, ¿qué pasa? Si no hay papel higiénico, ¿qué pasa? Algo tan insignificante. Y eso insignificante va a ser un cambio importante. Yo quiero que esta frase nos quede acá. Vamos a ir organizando. Vamos a organizar. Por más insignificante, el aleteo de una mariposa en México hace referencia. Quiero que esta parte les quede clara. Copy. Ah, por favor, hagan la lista. Es importante que ustedes tengan claridad de lo que ustedes piensan que es insignificante. Yo pienso que es insignificante. Levántame de la cama, lávame los dientes. Es más, eso no lo cuento dentro de mis actividades diarias, ¿cómo le parece? Y esta frase, por favor, quiero que también la tengan dentro de su vocabulario. El aleteo de una mariposa en Hong Kong causará un tifón en México. Haciendo referencia a que por más insignificante que parezca una circunstancia, siempre acarraerá algún tipo de consecuencia importante. Ustedes pónganlo como más fácil le parezca. Esto simplemente, yo voy a ponerlo con una frase que me quede más fácil. Listo. Cada uno póngalo con la frase que le quede más fácil. Yo voy a escribirlo de una manera que me quede más fácil. Por insignificante. Por insignificante. Que parezca una circunstancia. Siempre Habrá una consecuencia. Me gusta más esta frase porque es que esa está muy complicada para mí, para mi entendimiento. Lo quiero poner de una manera que me quede, que mi mente la pueda entender. Porque tu mente tiene que, palabras que ustedes entiendan, no que yo diga, sino que ustedes, que ustedes digan, oh, ya la entendí. Esta es una mariposa. Listo. Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. Hoy vamos a cerrar con este tema. ¿Qué más les debo? ¿Qué les debo decir? ¿Chisme? ¿Quieren chisme? Y ya voy a mirar a ver. Dice que no, no, no hice la lista, pero debo hacerla. Listo. Vamos a ver. Entonces, ¿yo qué aprendí hoy en el día número cinco? Aprendí la teoría del caos. La teoría del caos. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí la teoría del caos. Aprendí que el problema que nosotros tenemos es que quiero trabajar esta parte. A nosotros nos enseñaron a pensar con una herramienta lineal. Es que la forma como nos enseñaron a nosotras a pensar desde chiquitas es de una manera lineal. Y esto va en contraproducción con esta teoría del caos. Porque ya está comprobado científicamente que el universo en sí es un caos. Y entonces nosotras queremos ser, como lo dijo Lupita, la locura es ser perfeccionista en un mundo caótico. ¿Por qué? Porque todo lo que nos muestran a nosotros en la televisión, en la escuela, en donde nosotros vamos, todo es perfecto. Pero es que no podemos seguir modelos perfectos. Y ese es el problema, que nosotros queremos seguir un modelo que no existe, no es lineal. El modelo es así, miren. El modelo es así, este es el modelo. ¿Si lo ven? ¿Si entienden más o menos la idea? Una cosa es, este es el modelo que nosotros tenemos que llegar del punto A al punto B. Esto es un modelo totalmente diferente, porque nosotros estamos pensando que vamos a llegar allá y que pensamos de una manera lineal, como si esto fuera por allá. Entonces nunca vamos a llegar. Pero si nosotros lo hacemos de esta manera, de esta manera subimos, pero en forma circular. ¿Si les queda claro? Esto es muy importante, este concepto, porque a nivel cuántico cambia totalmente. La cuántica lo que hace es que cambia la percepción. Y la cuántica, lo que nos sirve en la cuántica es para que nosotros, es como una puerta que entramos al futuro. Y entonces resulta que los 12 pasos para ser una mujer decidida, una mujer berraque decidida, a nivel cuántico, es los 12 pasos para dejar de ser una mujer manipuladora, una mujer bruja, una mujer con estrés. Es, oh my God, esto, esto, yo misma le estoy dando una vuelta que, mejor dicho, este curso es para mí. Me gustó, me gustó. Luisa, cuénteme a ver qué aprendió, que esto está muy bueno. Cuente, a ver, cuente, 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 cuente. Mientras que yo termino de escribir aquí los 12 pasos para ser una mujer decidida, berraca. Bueno, cuente, 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 cuente. Yo ya, por mí, termine hoy. Acuérdense de la lista de las cosas que son insignificantes Y cómo esto afecta, por ejemplo, el no tender la cama Como dijo Luisa ahorita que fue, voy a leer lo que escribieron Luisa dice, no tender la cama me dio pereza, me da pereza Vamos a ver, el efecto mariposa de no tender la cama Ay, me gustó esa, cuál es el efecto mariposa de no tender la cama Si usted no tiende la cama, tiene un efecto mariposa durante el día Ah, esa me gusta Listo, entonces, no sabía que había una teoría del caos Bueno, ya sabemos, reparación, restauración Que es así fácil porque siento que hay orden Exactamente, porque nos gusta tener el control Y yo, ni en modo perfeccionista, el orden me cae de perlas Perfecto Me gusta que se den cuenta que nosotras tenemos un defecto Y es el defecto de ser perfeccionistas Eso es lo que pasa También tenemos otro defecto y es que pensamos de manera lineal Y pensamos que todo es por una línea recta Y ese es un programa y ese es un paradigma que tenemos que cambiar Tenemos que pensar de manera circular, de manera espiral ¿Ok? Ese es otro proceso Entonces ya hicimos dos cambios de paradigmas El efecto mariposa, el aleteo de una mariposa en Hong Kong causará un tifón en México Esa frase, con ese, con digamos, el efecto mariposa lo vamos a poner ¿Cuál es el efecto mariposa de despertarme y no lavarme los dientes? No, pues que no le puedo hablar a nadie porque ustedes se imaginan el aliento Oh, horrible ¿Cuál es el efecto mariposa de no bañarme? No, pues, ¿te imaginas uno sin bañarse todo el día como le da de feo? ¿Cuál es el efecto mariposa de no tender la cama? El efecto mariposa ¿Cuál es el efecto mariposa? Entonces, así, esa es la pregunta ¿Cuál es el efecto? Mariposa De no Y a esto, durante el día, vamos a empezar a pensar ¿Cuál es el efecto mariposa de no tender la cama? De no lavarme los dientes De no bañarme, de no limpiar la casa De no desayunar, de no ir al gimnasio De no ir al trabajo, de no ir al baño De no hacer el video De no ver las películas De no leer un libro De no ir a misa O de no ir a un evento De no sacar al perro De no darle comida ¿Cuál es el efecto mariposa de no hacer las actividades Que nosotras pensamos que es insignificante? ¿Cuál es el efecto mariposa de no ver este video? ¿Cuál es el efecto mariposa de no hacer este video? Mira, lo entendí Entendí una cosa que era científica Que me daba pereza leer Porque la verdad me dio dificultad leerles eso Porque me parecía tan Mi mente no, no, como que no lo entiende Pero cuando yo pongo Las cosas científicas Las cosas que la ciencia avala En mi día diario Me da otro entendimiento Y entonces ahí es donde la física cuántica La vamos a vivir Para ser unas mujeres Berracas y decididas Por eso puse esta imagen Porque nosotras somos unas mujeres cuánticas Y nosotras Manejamos este tipo de energía Fíjense que esto es una Esto es a nivel molecular A nivel energético Entonces Mira como va saliendo inteligente la María Inelda ¡Ah! ¡Qué chévere! Listo Sí, locura es Ser perfeccionista en un mundo caótico Me gustaría, Lupita Que esa frase la pusieras dentro de tu lista de frases Porque me parece que es una frase supremamente importante Lupita dice Una línea sutil entre berracas y ser controladoras Totalmente Hay una línea sutil Que no nos damos cuenta Y decimos No, es que yo soy muy berraca No, mi amor Usted lo que es una bruja Una bruja manipuladora Que es diferente Son dos cosas diferentes Cosa aparentemente insignificante Totalmente Hola, Ana, ¿cómo estás? Las cosas insignificantes son valerosas Exactamente Mi Luisa hermosa Como levantarse por la mañana A la base de los dientes ¿Qué efecto mariposa tiene? El no tender la cama en la mañana ¡Oh, my God! Esa pregunta me encantó ¿Cuál es el efecto mariposa de no tender la cama? El efecto es calor Creación Apurarme Recién me conecto Buenos días Hola, Gladys ¿Cómo estás? ¿Qué efecto mariposa tiene no tender la cama? Me trae pereza Trae desorden Trae caos No tender la cama Es como andar reñuda en el día Sin arreglarse Exactamente, Lupita Alicia Hola, Alicia ¿Cómo estás? Gladys No, no he hecho la lista Debo hacer la lista Haz la lista Porque cada una de ustedes tiene Cosas que consideran insignificantes Y que no se consideran insignificantes O sea, es Listo El aleteo de una mariposa en Jocón Causará Un tifón en México Eso es verdad Apurarme para ir a trabajar Bueno Muchachas Mañana nos vemos No se les olvide Pasarme la foto Al grupo Hoy aprendimos Muchas cosas importantes Con la mera palabra De caos ¿Ustedes se imaginan Todo lo que vamos a aprender En este reto Con cada palabra? Y lo vamos a relacionar Con Y lo vamos a relacionar Porque la cuántica No la podemos olvidar Mujeres cuánticas ¿Cierto, Luisa? Eso, Luisa Mija Es que nosotras Estamos actualizando El software Todo es cuántico Ahí les pasé la foto En Whatsapp La está ¿Qué efecto mariposa tiene No pasar la foto Al Whatsapp? ¿Qué efecto mariposa tiene No hacer lo que estamos haciendo? Voy a seguir hablando De la teoría del caos Esta semana Porque Vamos a trabajar Los doce pasos Los vamos a repetir Todos los días Hasta que no lo codifiquemos En nuestro ADN Y Darle Cambio de paradigma Esto es un cambio De paradigma Caos Lineal Este es el caos Y como no nos gusta El caos Queremos que sea Por línea recta Y ahí es donde Está el problema Los doce pasos